¿Y qué pensarán los participantes? Bueno, vimos algo recién de lo que decían ellos, nadie está de acuerdo. ¿Qué les pasó? Tres horas estuvo así. Lo pisó un camión, lo pisó un camión en la panza y el pecho. Tres horas estuvo así. Señor, miren lo que tiene en la panza. A ver, contale un poquito al país, Axel. Oye, Yamil un capo realmente, ¿eh? Tres horas me tuvo así. ¿Lo dices, Arcán? No, 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 no. Por algo te lo hizo. Mirá, tres horas estuvo en el... Tres horas parado, se duele los pies más. Por algo querrás. Yo me haría algo así, ¿ah? ¿Ah, sí? Pero ya me imagino, es un año esto fácil, ¿ah? ¡Qué dolor, hermano! Y así si vos no te tatuaste nada esta vez. No, nada. Todo bien. Dice que está nerviosa porque es la primera vez que está así de malla. Sí, un poco. Pero está muy linda. Una vueltita para la cámara, por favor, con ustedes. ¡Vamos! ¡Yasis Manzanera! ¡Muy linda! ¡Guau! Y está linda. Y no solo ella, te digo, a él también está muy nervioso. No sé si por Yasis o por el tatuaje, pero... Porque yo no tenés... Ya pasé, lo que... ¿Sí? Ya, sí. Ya pasé ese rato. Bueno, está bien, chicos. ¿Los vemos bailar? Pero por favor. Les deseamos muchísima suerte. Recuerden, no hay inmunidad. Tampoco sentencia. Y si no llegan a 35 esta noche, van directo a la eliminación el día lunes. Así que... Y por si fuera poco, es una doble eliminación el día lunes. Así que bueno, les deseamos mucha suerte. Aswell y Asís, pregunto, ¿están listos? No se va a sacar el saco, pregunta Carmen. Está preocupada por el saco. Se lo va a sacar en la coreografía, Carmen. No pasa nada. Y todo está. Muy preocupada ella, quiere fuera el saco. Bueno, yo le dije que los viernes es un poco raro. Comenzamos entonces cuando digo... 3, 2, 1... Fuego en la pista. Fuego en la pista. Fuego en la pista. Fuego en la pista. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Cumplió todos los requisitos Faltó un poco de sensualidad Y trucos, pero para mí es un 9 Se está practicando Se está preparando El jueves y el viernes de la próxima semana Super Mario, le he jurado acá en el mesón Oficialmente ¿Cuál es el favor? Por favor, a mí no me vas a sacar Necesito verte Yo tengo que estar aquí con vos a mi lado No, yo sí voy a estar a tu lado Pero con el trono de Carmen Yo lo quiero el trono de Carmen, por favor Bueno Usted no viene Es usted juez no apto para este lugar Le digo Ya se aplazó de entrada Yo le iba a enseñar todo Pero ahora Nada Lo voy a sacar de mi lado Ojo Carmen que por ahí la saca a usted Ojo Nada más lo digo Porque él tiene esa fecha de poder ahora Oye, quiero decir que Yasis estaba muy nerviosa por el vestuario Dijo es la primera vez que me pongo maya Pero todas las chicas del staff estaban celosísimas al verla bailar Eso es una realidad porque las caras no dejaban que me andan Vamos a comenzar con el jurado Arrancamos con Chichiquima, adelante Bien Bueno, Asbel, creo que mejor pareja imposible conseguir La verdad que Yasis, muy lindo los movimientos, las líneas perfectas Lo que sí te voy a criticar, Asbel Es que en todos los ritmos mantienes la misma energía El mismo rostro Mantienes la parte de ad acting, digamos Es lo mismo Entonces tienes que adaptarte a los ritmos Tienes que intentar cambiar de movimiento, de transiciones Pero igual, me gustó Me gustó mucho el trabajo que hicieron De acuerdo a sus capacidades Que están muy bien hechos Nueve del voto de Chichi Escuchamos a Mariano de la canal Chicos, buenas y bienvenidas a la pista en esta noche Tengo que decir con respecto a lo de Mario Que está acá Mario, mi amor, divino a él Gracias, Martino A ver Igual, mi amor, cuando vas a venir a avisarme así me voy a mi casa Asbel, ¿qué te puedo decir? Me gustó mucho lo que hicieron Fueron muy sexys, muy atrevidos en lo que mostraron Me gustó mucho el lookeo del tatuaje ¿Quién te lo hizo, Yamil? Algo que raya, Yamil Tené cuidado Pero bueno, me gustó mucho, chicos La verdad los felicito Mi nota para ustedes es un... Ocho, el voto de... Pero para, Carlos Si quiero pedir permiso para algo ¿Puedo ir al baño? Vamos a escuchar Voy al baño Quiero al baño, Carlos, déjame ir Vaya, Godinez, vaya Voy al baño, Carlos Adelante, Verónica ¿Cómo están? Buenas noches La verdad... Mario Apurá Corré Uy, mirá Mirá, mirá Seguimos corriendo Corre, corre, corre Corre, tú vas, vente Vamos, vamos, vamos Ay, le calme, le calme, le calme un rato A ver qué es lo que está pasando Entra por aquí Dale, dale, dale A ver qué pasa Ahí está, ya Ahí está, Romita Proposito No, aposito Carmen, Carmen Carmen, acorate Acorate mi cláusula, Carmen Carmen, Carmen Vamos a escuchar a Verónica Garri Adelante, Verón Estoy, realmente Realmente fue muy lindo verte, Yacis Tus líneas Cómo has trabajado este ritmo Y creo que eso es justamente Lo que te está faltando Aspen Ya creo que con tantas temporadas Es momento de limpiar las puntas Sobre todo en estos ritmos En que es muy notorio cuando La nota, por favor No te confié No te confié, Mario Lo está dando mucho Dele en pie Dele en pie Para que vean Es muy notorio en este tipo de ritmos Entonces hay que tratar de limpiar lo más posible El voto de Verónica es un 8 Muy bien Escuchamos a Sexton Alastro Bueno, chicos Mi único problema Fueron dos problemitas solamente La cuestión de las caras Este... De Yacis O sea, a veces Te veías sexy Pero a veces como que te ibas de la sensualidad No me sé si era porque estaba Incomodita con la cuestión del traje de baño Pero ahí estamos Viene el dueño Ya volví del baño Hola Me voy a sentar Volví a Rodines ¿Qué es esto, papi? Salí de acá, mi amor Mariano Salí de acá Afuera No, no, no Así no, así no Afuera No, este es mi lugar Este es mi lugar Este es mi lugar No Ocho el voto de Sixto Cerramos Cuidado el trono de Carmen No Escuchamos a Carmen Salinas Y cerramos con ella ¿Qué es esto, Mariano? Lavate la mano Carmen Salinas Mirá, date papel higiénico Carmen Salinas Mirá lo que me escribió Mirá lo que me escribió Adelante, Carmen Muchas gracias El voto secreto de Carmen Lo sabremos al finalizar la noche Muchas gracias, Carmen Y el aplauso es para Asbel y Yacis Y ahora presentamos a la siguiente pareja Saxo Magna e Ibliméles Pero antes vean esta nota Porque parece que están viviendo una fuerte crisis ¿Qué es esto, Mariano?